Oh, creo que mentí. ¿Será algo relacionado con lo de Pam? Hola, bienvenida a Living With Talentos. Hola, eh... ¿Qué tal? Bienvenidos a Living With Talentos. Y el día de hoy ya sabe cómo es este programa. Traemos a los talentos de Living With Latinos para mostrarles sus talentos especiales, ocultos, aquellos que quieren compartirnos a todos nosotros. Y vamos a empezar con nuestro gordito barbón de oro. Aquí viene Bebote. Vamos contigo. Bienvenido a Living With Talentos. ¿Cuáles son los? Hola, hola. Buen día. Yo soy Bebote. Tengo 24 años y soy de México. ¿Y cuál es tu talento, Bebote? Pues mi talento es ser invisible. ¿Nos puedo dar una muestra? Sí, sí, claro que sí. A ver, permítame. Ahí va, ahí va. ¿Yo soy invisible? ¿Soy invisible? Sí, invisible. De todos nuestros francos, el más talentoso es el que se presenta el día de hoy. Adelante, Franco 1. Hola. Hola, bienvenido a Living With Talentos. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Franco Delfín. Tengo 26 años. Soy de la ciudad de Zacatecas. Y pues vengo aquí a mostrarles mi talento único que sé que les va a gustar. Ok, sí. ¿Y cuál es su talento, señor latino? Ok, déjenme. Les muestro. ¿Eh? ¿Qué tal? Le puedo hacer lento. Les gustó, ¿verdad? Y aunque pareciera que es la que más enoja en Lingui Latinos, hoy vamos a presentar a Jenny Treviño, quien trajo un talento muy ad hoc a lo que acabo de comentar. Hola, bienvenida a Lingui Talento. Hola, soy Jenny y pues tengo 20 años y mi talento es que nadie, nadie, nadie puede hacerme enojar. ¿Puedes darnos una molestia de tu talento? Sí, claro, moléstame. Dime lo que quieras. Tus chamorros están muy flacos. No es cierto, no tonto. ¿Puedes intentar con algo peor? Todos están arrugados, Jenny. Eso sí que no es cierto, ¿eh? Yo cuido mucho mis codos y hasta los tengo en tratamiento. Le pongo cremita. Esto no puede ser posible, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya me voy. Y ahora vamos a presenciar el acto de Pam, la chica del cabello normal. Oh, creo que mentí. ¿Será algo relacionado con lo de Pam? Hola, bienvenida a Lingui Talento. Hola, yo soy Pamonstro y yo soy familiar de Pancho Villa y de Frida Kahlo y de Paris Hilton y soy mentirosa compulsiva. ¿Cuál es su talento? Miento, miento todo el tiempo. ¿O no? Y traje aparte un número musical. Soy muy buena para esto. La verdad no soy buena para esto. Te mentí. Y ahora vamos con el mejor comediante de todos los tiempos. ¿Qué fue eso? Bueno, y ahora vamos con el mejor comediante de todos los tiempos, Bluriberto Malatronic. Adelante. Hola. ¿Cuál es su nombre? Hola, yo soy Bluriberto, tengo 34 años y soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Y cuál es su talento? Mi talento es que soy sumamente gracioso, yo cuento chistes. Adelante. Por ejemplo, les voy a contar el del perrito que se llamaba Pegamento y se cayó y se pegó. Bueno, ese ya lo conté. Pero, como podrán notar, pues, soy excéntrico. Como podrán notar, ya estoy excéntrico otra vez. Ese chiste se me ocurrió a mí solito. Gracias, Bluriberto. Gracias. No olviden a la gente en casita de votar por su favorito. Déjenos en los comentarios por qué vota usted. Déjenos en los comentarios. Bien. Agradec addos. Gracias por ver el video.